Gracias por economía con que nos cite como izquierda confederal. Nosotros contentos. Esta petición que llevamos nace del consenso de todos los partidos políticos democráticos valencianos. Es una moción que se ha aprobado por unanimidad en la Diputación de Valencia, en los grandes ayuntamientos como Castelló o Valencia, a ayuntamientos medianos como Liria, Pusol, Alcudia, Foyos, Alberic, Vétera o incluso ayuntamientos de Cataluña como Sant Jaume de Mbella, Alcanar o Godall. Y cada uno presentado por diferentes grupos políticos. No es patrimonio de ningún partido político esta petición que llevamos y creo que incluso la Confederación Española de Sociedades Musicales se ha dirigido a todos los grupos de esta Cámara para explicar la trascendencia que tiene esta propuesta. Es una campaña que se inició en 2018. Se presentó varias veces en esta Cámara, pero decayó por la propia inestabilidad que hemos tenido hasta ahora. Ahora sabemos que puede sonar incluso frívolo estar hablando de rebajar el IVA a los instrumentos musicales, pero hay que recordar que el sector de la música es importantísimo y que también ha sido uno de los más castigados por esta crisis económica y sanitaria. Por lo tanto, estamos esperanzados de que tendremos a corto plazo ya una salida de esta crisis económica y sanitaria y pensamos que hay que plantear también medidas en este sentido y también recordar que es un sector muy castigado. Pedimos la rebaja del 21% al 10% del IVA en los instrumentos musicales porque son instrumentos de trabajo, de enseñanza o incluso de terapia, que no han sido incluidos sorprendentemente dentro del denominado IVA cultural como otras manifestaciones como el cine, el teatro o la danza. Los instrumentos musicales entendemos que han de dejar de ser considerados como instrumentos de lujo. Si la música es cultura, procede a aplicar a los instrumentos musicales el IVA reducido aplicable al sector cultural. Hay multitud de argumentos de peso pedagógicos, culturales y sociales que justifican tomar esta iniciativa. Estamos hablando de músicos aficionados, profesionales, estudiantes, profesores, editoriales, luthiers, fabricantes, comerciantes, personas relacionadas con la industria musical que no entienden el porqué el IVA cultural no se aplica a esta parte tan importante de nuestra cultura. La música es la principal forma de expresión no hablada del ser humano. La música es, en definitiva, cultura y la música en muchos sectores, y especialmente en el País Valencià, es un sector primordial. Además de la actividad de tocar un instrumento musical, es una actividad que se desarrolla especialmente por parte de la juventud. Más del 20% de los jóvenes tocan o estudian algún tipo de instrumento musical. Según los datos del Ministerio de Cultura, indican que hay 329.535 alumnos y alumnas en escuelas de música. La enseñanza de música es numéricamente la más importante del sector cultural. La música está presente de forma cotidiana en la mayoría de ámbitos de nuestra sociedad. Es fundamental para el desarrollo intelectual de los niños a nivel auditivo, sensorial, de habla, motriz. Es incluso importante a nivel del desarrollo intrauterino. La musicoterapia, podríamos extendernos hablando de sus bondades, de las bondades que tienen también para el bienestar de la tercera edad. Pero tendremos que ajustarnos al tiempo de esta defensa. La música es, sobre todo, empleo, empleo de músicos, fabricantes, routiers, tiendas, academias de música, escuelas municipales o privadas, conservatorios, editoriales, orquestas, bandas, etc. Si piensan en alguna persona de las que está trabajando en este sector, verán cómo también ha sido una de las especialmente castigadas por esta crisis que estamos todavía arrastrando. Entendemos que la rebaja de este IVA cultural nos situaría al mismo nivel que la mayoría de países europeos. La mayoría de países, la media, se establece en un 12,10% de IVA aplicable a los instrumentos musicales. España es el tercer país que mayor tipo de gravamen impone a los instrumentos musicales. Por lo tanto, para resumir ya, pensamos que es una moción sensata, que es una moción que todos los grupos políticos que están aquí presentes le han votado a favor en ayuntamientos o en diputaciones. Y pensamos que si la música es un elemento cultural de primera magnitud y los instrumentos musicales son la base de la práctica musical, si los instrumentos musicales en ningún caso son un artículo de lujo, sino fundamentalmente una herramienta de trabajo para los músicos y los instrumentos musicales son un elemento básico en la enseñanza de los niños y niñas y, además, su uso es fundamental como complemento de otras múltiples disciplinas e incluso terapias, no hay motivo para no votar a favor de esta propuesta. Por lo tanto, pedimos el voto afirmativo para rebajar el IVA cultural aplicable a los instrumentos musicales del 21% actual al 10% que piden muchos ayuntamientos valencianos y también catalanes. Gracias.